buena buena gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nuestro por aquí hoy que vamos a estar viendo a la ganadora de la última encuesta que tire en la parte de comunidad la señorita señora adele así que si quieren participar en las votaciones en la parte de comunidad voy agregando géneros artistas cantantes para ir agregando material distinto del canal a lo que me venía haciendo simplemente rock así que espero que le guste si le gusta por favor me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor cayó un montón y acá arriba le dejo mi instagram para que me sigan yo la semana que viene voy a estar haciendo sorteos de mi cerveza artesanal peritoriana cerveza artesanal así que voy a dejar las bases en el instagram así que si me siguen se lo agradezco el corazón así agrandamos la comunidad y no podemos interactuar mejor mejor de mejor manera así que no me viene a ver a mí no me vienen a escuchar a mí así que vamos a ver a la señorita adele y ver qué carajo me está diciendo porque porque bueno saben que voy poniendo temas en inglés que tengo poco inglés y vamos leyendo los vamos viendo los subtítulos qué carajo está queriendo decir así como lo hice con una forma de decir con su nata artica también lo vamos a hacer con adele y después este caso alguna artista más que quieran me lo dejan los comentarios y bueno allá vamos a ver a del concept fire set fire son javier real en inglés set fireton in the rain algo así era así que allá vamos tí 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 soldiers él y con la mamá, ¡guau! ¡Gracias! y 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 es la uno va en la parte de las encuestas la parte de encuestas puse la mayoría de las artistas que de la última generación de que me gustan tanto como adele tanto como le diga tanto como si ya si ya no tanto pero me gusta algunos temas de ella como y 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